Hola, hola, muchas gracias. Unos segundos, nada más. Gracias. Voy a poner pausa. Hola, hola. Aquí Malú me va a entrevistar a petición mía porque me doy cuenta que si yo estoy leyendo un texto y respondo, llega un momento en que se me acaban las ideas. Es donde nos necesitamos unos a otros. Y Malú me decía que está cuidando a su sobrina y que si podíamos hacerlo más tarde. Yo le dije tal vez no voy a poder más tarde. Eso me lleva a preguntarle a mi sobrino si nos vamos a ver hoy en la más tarde o no. Y luego empezamos y le dije a ella, aunque sea una pregunta, y ya estábamos en eso y a mí me saca internet. Se va el internet acá en Saltillo. Y dije, ¿qué me está diciendo el universo con esto? Que no debo hacerlo, que no es el momento para hacerlo. Y en eso sí le escribí a mi sobrino. Me puse a pensar, bueno, puedo hacer otras cosas mientras hay la conexión con el internet. Y en eso regresa el internet y Malú está dispuesta. Y estábamos hablando de si era una señal o no de no hacerlo o son nuestros propios miedos. En este caso, tanto de Malú como míos. Porque hacer preguntas y responder implica eso y exponernos y que los demás puedan. A mí me tranquilizó mucho cuando colega y maestra Carola Castillo, venezolana ella, dice que todos respondemos de tres maneras ante situaciones. O con toda la aprobación, total rechazo y total indiferencia. Y en la total aprobación, puede ser que sí, no, ahí vamos. Total rechazo, también un poquito de rechazo o mucho de rechazo. Dije, bueno, ante todo lo que hago, alguien lo va a rechazar, alguien lo va a aceptar, y a alguien ni siquiera le va a importar. Y todo eso estoy pensando cuando se va al internet. Y empezamos a dialogar Malú y yo, y sé que cuando estamos hablando sin saber, es decir, sin abrir ya la grabación para que otros puedan estar escuchando, pero mi tono de voz cambia, las intervenciones cambian, aunque no quiera. Eso es lo que he visto en mí. ¿Está usted de acuerdo Malú, que también cambia en usted en este caso? Sí, sí, claro, sí. Y bueno. Sí, claro, cambiaron las cosas. Cuando tenemos espectadores que no sabemos quiénes van a ser, porque son espectadores invisibles ante mis ojos, aunque soy, nosotras somos visibles a sus ojos, están del otro lado del mundo, del planeta, de la cámara. Y es fascinante eso. Todavía no logro, a veces quiero que como si existiera un micrófono oculto, que esté grabándome sin que yo me dé cuenta para que no me cambie la voz, inclusive tal vez la postura, o si ya me peiné o no me peiné. Sí, sí. Pero bueno. Y todo fue porque ayer conocí a otra persona y me empezó a hacer preguntas muy interesantes y le dije, esto lo tenemos que, haz la lista de preguntas que me quieras hacer y lo hacemos. Y me dijo que no, que no se sentía todavía que era su momento. Entonces, yo me pregunto cuándo es mi momento. Y a veces es cuando empujamos a alguien al agua o jalamos a alguien hacia nosotros y Malú se dejó jalar por mí o empujar por mí. Totalmente, sí. Pero una parte de mí ya estaba dispuesta a eso. Es decir, no es solo culpa de un tercero, sino también asumir cierta parte de responsabilidad que yo también quería, ese jalón. Sí, bueno, a veces queremos los jalones o los empujones y ya cuando nos los dan decimos, ¡Ey, no me empujes! Sí. Sí. A mí me ha pasado. Sí, sí. Y estoy como la canción de, diles que sí a todos, pero no les digas cuándo. Sí. Sí. Entonces, le comenté a Malú que estoy buscando cumplir mis compromisos de inmediato a antigüedad, aunque voy a tratar de combinar antigüedad con inmediatez, como hoy que dije, bueno, alguien me iba a entrevistar, esta persona no, esta otra persona tampoco. Aquí el dicho de la, a la tercera es la vencida, así fue. Y luego no hay quinto malo, el número cuatro no se toma en cuenta, no sé por qué, pero quién sabe, quizá por las cuatro direcciones, el norte, sur, este, oeste, que ahí están y siempre están, no lo sé, conjeturas. Malú, empecemos. Bueno, ya habíamos empezado, continuemos. Bueno, quiero comentar que las preguntas que me han mandado, están muy interesantes y voy a hacer un poquito, no seguir el orden en que las mandó, sino por la que más siento yo que, voy a comenzar por la que siento yo que es mejor, no sé, es la que más me resuena. Esas preguntas me las envía una colaboradora, entonces no sé de dónde las sacó, me parecieron interesantes y por eso tampoco está escrito en piedra de que tiene que ser uno, dos, tres, la diez puede ser la uno. Me llamó mucho la atención una que dice, extraña algo de su niñez. Y me suena esa porque casualmente usted ahorita se encuentra en México y con su familia de sangre, específicamente con su hermano. Entonces, como me imagino que estos días de convivencia, de seguro le ha venido a sus recuerdos muchos sucesos de su niñez. Entonces, no sé si, si puede comentarnos algo con respecto a eso. Bueno, fíjate, gracias por empezar por ahí porque mi hermano es cinco años mayor que yo. Entonces, él estaba hablando del 68. En el 68 yo tenía 12 años. Él tenía 17 y en el 68 acá en México, en la Ciudad de México, hubo una matanza de estudiantes. Y el presidente, cuestiones políticas, hablaban de que no querían que se interrumpieran los Juegos Olímpicos que fueron en el 68. Entonces, en septiembre, octubre de 1968, hubo esto de la guerra matanza de Tlatelolco. Tlatelolco, en México, es un lugar que se llama así y hay una plaza de las tres culturas. ¿Por qué de las tres culturas? La cultura antigua nativa de los aztecas, la cultura de los españoles y la mezcla ya de los tres, de los dos. De los nativos con los europeos, la tercera generación, lo que nacen. Entonces, yo estaba haciendo cuentas que edad tenía yo y me cuenta que acá en Saltillo empezaron a los estudiantes, enterándose de lo que pasó allá en la Ciudad de México, empezaron a empujar unos autobuses, unos buses escolares que estaban ahí estacionados en la universidad, en el colegio. Y que al movimiento se tira el diésel y a alguien se le ocurrió prenderle fuego al diésel. Y comenté que si hubiera sido gasolina hubiera habido explosión. Fue diésel, entonces no hubo explosión. Pero como eventos en otro lugar hace que acá a mil kilómetros de distancia o más nos afectemos unos a otros. Entonces la familia es así. Lo que sucedió hace mil doscientos años o más tiene repercusiones en el actual. Entonces, si extraño algo de mi niñez, creo que el que... Y es en esa edad, para esa edad, yo estaba en sexto año de primaria y habíamos elaborado un álbum para el Día de la Madre, que acá se celebra el 10 de mayo. Y decía, para mi querida mamacita. Y yo recuerdo haber pensado, no es querida para mí. Obviamente no tenía la edad para abrirme al amor y decir, bueno, sea como sea, a mi mamá la voy a querer. Yo ya empezaba a estar enojada. Es donde de niños nuestro amor es condicionado, está condicionado. Me tratas bien, te quiero. Me das lo que quiero, te quiero. Y los padres, en esa sintonía, porque generalmente no se habían trabajado sus propias emociones, si los hijos hacíamos lo que ellos querían, somos buenos hijos. Si no hacemos, no hicimos lo que querían, somos malos hijos. Entonces, en esos buenos y malos, lo que de niñez extraño es ver grandes a mis padres. Es que no entro a la adolescencia, y la adolescencia para mí en relación a las mujeres, cuando tenemos la primera menstruación, aunque hay niñas de 10 años, que no podríamos considerar adolescentes, pero ya tienen la menstruación. Creo que ha habido niñas de 9 años que han empezado con su menstruación, que para los 10 ya están fértiles y han quedado embarazadas niñas de 10 años, cada quien con sus destinos. Entonces, si llegar a extrañar algo era mi inocencia y creer en aquel entonces en la grandeza de papá y mamá. Aunque ya desde esa edad yo ya le tenía miedo a mi mamá. Y el miedo surge cuando sentimos que alguien nos amenaza, alguien nos puede hacer algo. Y que nos va a... Lo contradictorio es que mamá nos... Papá empieza la vida, con papá se empieza la vida. Mamá la sostiene, nos alimenta y nos saca la vida. Salimos del cuerpo de ella. Entonces, por eso el peso tan importante hacia la madre. ¿Y por qué le exigimos tanto a la madre? Yo me acuerdo que en aquel entonces no había cinturones de seguridad y yo viajaba en el carro de mis padres, en el auto, a los pies de mi mamá. Ahí me gustaba colocarme. Claro, estoy hablando de una niña de cinco o seis años que cabía debajo del... En el auto, en los pies. Y... Ahí íbamos a comprar donas, donas glaseadas y donas cubiertas de chocolate. Esa escena la recuerdo. Y después, bueno, es crecer, es rechazar a mis padres. Es pasar por muchos procesos, toparme con muchas paredes. Yo misma creadas o inventadas o buscadas también. Y que ya después, 60 años después de lo que estoy hablando, aquí estoy frente a una cámara que está en una portátil comunicando que sí extraño algo de mi niñez. Y la inocencia de los niños y cómo recuperar esa inocencia. Y a eso me dedico, ayudarnos a recuperar nuestra inocencia, que para mí es sinónimo de confianza. De todo, de niños no nos preocupamos si va a haber comida o no, porque confiamos, sabemos que la hay, vemos que hay. Y aunque en mi casa había mucho el, no hay dinero, no hay dinero. Yo decía, espera, me dicen que no hay dinero, pero hay comida. No hay dinero, pero vamos de paseo. No hay dinero, pero... Entonces, sí hay. Pero luego empecé a crecer también con eso de no hay dinero y cómo acumulo y cómo guardo y nos complicamos. Pero sí extraño eso, es sentarme a los pies de mi madre y recibir tarjetas de cumpleaños de mi padre. Ya. Con referente a la relación de sus padres y esto que estaba comentando sobre la situación de ese enojo que ya luego sucedió en su persona, pasar de la inocencia a ese no. Eso fue lo que la motivó a usted entrar al mundo de las constelaciones o al mundo de la terapia. Bueno, yo le echo la culpa de que al ser docente, profesora de la enseñanza del inglés como segundo idioma, según yo estaba buscando respuestas para ayudar de mejor manera a mis alumnos a que aprendieran inglés. Yo intuía que todos los obstáculos con el aprendizaje, no solo del inglés, de cualquier materia, de cualquier profesión técnica, tiene que ver con la parte emocional. A lo mejor la personalidad también, las habilidades, si a mí me pones a, que se me dificultaría. Bueno, cuando sé que si me lo propongo, lo logro. Ahora ya me da más flojera o siempre me ha dado flojera hacer algunas cosas, entonces, como tocar la guitarra. Pero bueno, entonces, estamos con que la enseñanza del inglés me lleva a, además, al querer ser mejor maestra. Me lleva al mundo de la psicología. Si bien estudiamos psicología en la escuela, acá en México se le llama escuela normal superior, donde se estudia para ser docente en la enseñanza, siguiendo el sistema de educación pública, acá en México. Entonces, hay clases de psicología, por supuesto. Yo decía, no, yo no voy a estudiar psicología porque la psicología dicen que es para locos. ¿Y qué es un loco? Es alguien que lo hace de diferente manera. Pero había algo en mí que intuitivamente yo decía, esa psicología no es para mí, que sería, estamos hablando hace 50 años, o menos, era la psicología del señor Freud. Entonces, era el psicoanálisis. Y no sé por qué era como, no, tiene que haber algo más. Y estudio la carrera para ser docente. Y paralelamente empiezo a tomar clases de otra naturaleza. Buscando cómo ser también yo mejor docente. Y cómo ayudar a mis alumnos para. Y fue todo un reto el estar en la universidad para estudiar, para ser docente. Porque había una parte de mí que se resistía. Yo lo veía como algo muy grande. Es grande ser docente. Es grande ser cualquier persona, cualquier profesión. Es grande para mí. Quitando lo bueno y lo malo, es grande. Entonces, algo que me, no cumplo con los requisitos de la universidad. Y además, yo traía, yo pude, fui y de repente se me sale, el ser bastante arrogante. Porque estudio cómo enseñar inglés. Y resulta que mi inglés, por haber vivido en Estados Unidos, era mejor que muchos de mis maestros. La pronunciación. Y yo lo así, no podía negarlo, no podía evitarlo. Y teníamos todo, no sé, ocho meses para entregar las tareas, los ejercicios. Y yo los entregué una semana antes de empezar el programa. Que era, no sé si siga, en vacaciones. Que le llaman intensivo. Entonces, en cuatro semanas, no, perdón, en ocho semanas, diez semanas, se veía lo de un ciclo escolar, lo de diez meses. Había que entrar a las siete y creo que salíamos como a las ocho de la noche. Entonces, yo, mi actitud era, yo sé más que mis maestros. Y creo que eso hizo que me, yo me, sé que el segundo año no, no lo terminara por faltas, precisamente. No estaba lista para seguir los reglamentos. Entonces, seguí estudiando otras cosas y regreso a Estados Unidos, entro a la universidad. Para esto, primero empiezo a trabajar en Kentucky Fried Chicken, allá. Porque, según yo, iba a juntar dinero para irme a Europa. Y ahí, sin proponérmelo, empiezo a ver lo que se necesitaba. Y había un joven que iba a comprar el pollo. Y me dice, Gloria, ¿y por qué no sigues estudiando? Y yo, con la idea de voy a ir a Europa, no me interesaba seguir estudiando. Y cuando me di cuenta que con lo que ganaba, no iba a llegar a Europa pronto, decidí ir a la universidad. Y mientras en el trabajo veían mi potencial, yo decía, ya faltan platos. Porque en aquel entonces, no sé cómo ahora, todo el, ya ni recuerdo cómo se dice, pero los platos, los cubiertos de plástico, las servilletas, lo tenían arriba en el techo. Allí era la alacena de eso, de lo que usaban para la comida, estaba abajo. Entonces, yo veía cuando ya el montón de platos ya quedaba poco, yo les empezaba a decir, hey, hay que bajar más. Entonces, me empezaron a ascender. Y cuando me ofrecieron el puesto de supervisora de Kentucky Fried Chicken, dije, uy, creo que es momento de renunciar. Sí, curioso, a otro lo hubiera hecho muy feliz. En mi caso, no. Dije, no, este no es el camino para mí. Entro a estudiar en la universidad y retomo el inglés otra vez, de otra manera. Me he encontrado libros. Por ejemplo, aquí tengo uno que, no sé si me lo voy a llevar o no a Costa Rica. Estas son, dice, The Complete Works of William Shakespeare. Las obras completas del señor Shakespeare. En inglés. Inglés antiguo. Y aquí están apuntes que nos daban de la universidad de 1977. Y aquí están mis propios apuntes. Esto fue el 6, ah, mira, el 6 de septiembre de 1977. Entonces, la comedia tiene un prólogo, tiene una situación de apertura, surgen las complicaciones, que es la acción inicial, después viene la resolución y después ya el desenlace. Y cuando hay las complicaciones en la comedia, hay un giro y luego ya. En fin, entonces, me abrió otro mundo y otra perspectiva. Y entonces, todo empezó porque quería ser yo mejor docente y quería ayudar más a las personas. Y, o sea, de su familia, ¿usted es la única que estudió la docencia como su padre o sus hermanos también? Ah, bueno, a mi hermano incursionó en ese camino. Él quiso haber estudiado. Mi mamá dijo que no. Y creo que ese no que le dijeron a él, yo con más fuerza dije que sí. De hecho, fui la primera acá en Saltillo, que yo sepa, allá en 1974, que salí de lo que acá es bachillerato, allá en Costa Rica sería el colegio, y directo a la escuela normal superior para estudiar, para ser maestra de secundaria, es decir, de colegio. El programa acá era, no sé, ahora, que estudiabas primero para ser docente de primaria, y solo esas personas tenían la facultad de entrar para estudiar para ser docentes de lo que es allá el colegio, y acá es la secundaria y la preparatoria, el bachillerato. Nombres diferentes para lo mismo, para los estudios, es decir, para ser docente de personas de seis años hasta que cumplen los dieciocho. Y me tocó la suerte que tenía un tío que trabajaba en el sistema educativo, que conocía al director de la escuela de esta universidad, y me aceptaron. Por eso digo que yo sepa, fui la primera que yo sepa aquí en Saltillo. Y usted ahora, con todo el conocimiento que tiene, con todo el proceso personal que ha realizado, ¿usted podría decir que la docencia fue algo que eligió desde el alma, o fue siguiendo un patrón familiar, ya que sus padres fueron docentes, y tengo entendido que parte de su familia también hay muchos docentes? Sí, tanto en la paterna como en la materna. Sí, tengo primas, hermanas, docentes, por parte de mi mamá, una tía que llevó a ser directora de una escuela primaria, que gracias a ella me regalaron la calificación de cuarto año, porque ya estábamos de Houston. Sí, historias, bueno, para mí me parecen interesantes. Y este, las dos cosas, Malú, porque curiosamente, al hablar inglés a la edad de ocho años, y mis compañeras teníamos una materia que se llamaba inglés, y yo recuerdo que ellas no entendían, y yo sí, y yo me ponía a explicarles. Y ahí yo empecé a darme cuenta que si yo entendía algo, sabía, podía transmitir ese conocimiento y ayudar a otros. Entonces, las dos cosas. Lo que sí sé es que mi haber sido docente, o seguir siendo docente, pero en la enseñanza del inglés como segundo idioma, durante más de 30 años en mi vida, sí marcó y marca mi manera de facilitar constelaciones. Sí. Entonces, su fuente de inspiración es la docencia, se podría decir. Creo que sí. Sí, y mis ganas de ayudar a otros. Sí. Y de ponerme como alumna y como docente, y ver qué se siente una y otra. ¿Y qué nos podría comentar acerca de qué tanto ha cambiado su vida o su mundo desde que usted está en constelación de familias? ¿O en este proceso personal? Bueno, no sé si se dieron cuenta que suspiré. Profundo. Yo, de hecho, yo, a veces, luego se me olvida presentarme que para mí, mi vida es AC y desde, antes de constelaciones, y después y durante y desde constelaciones, desde esta terapia. Si bien, después de constelación de los primeros años, podía ser arrogante y creer que yo tenía todas las respuestas, fui entendiendo y aprendiendo y viendo otras cosas. Y antes, típico, yo echaba la culpa de mis malestares, en este caso, a mis padres. Después dije, a ver, vamos a ver, Gloria. Y yo entro al mundo de la terapia también queriendo cambiar a mis padres. Y hago la broma no por otros, sino quería que fueran diferentes. Y yo veo que a veces llegan parejas a terapia conmigo y ella lo señala a él, y adivinen qué hace él, él la señala a ella. Y es, ella tiene todo el problema o él tiene todo el problema y saben que los dos tenemos problemas. Sí. Sí. Y cómo se podría, o cómo se puede manejar esa situación de que un hombre esté queriéndole echar la culpa de lo que le pase a uno, a sus padres. A ver otra vez. Es decir, es decir, ¿cómo hizo usted para poder cambiar esa situación de echarle la culpa a sus padres de todo lo que le pasaba? Bueno, las frases de constelaciones. Primero, dejo con ustedes lo que hay entre ustedes. Entonces, ya eso es, esto que hice mío, se los devuelvo, lo dejo con ustedes, es de ustedes. Ya desde ahí empezó a haber una separación para mí. El ubicarme como hija frente a mis padres y no pretender saberlo todo. Yo recuerdo de joven, en algún momento, yo le decía a Francisco, a mi padre, Ramiro, mi padre se llamó Francisco Ramiro, y a mi mamá, Julie. Se dieron una santa enojada. No recuerdo si me dieron una... No nos digas de esa manera. Y ellos, sin saber de constelaciones, me estaban ubicando como la hija. Y si no me lo dieron físico, era como... Jamás volvía a decirles por su primer nombre a mis padres. Y para ellos yo siempre fui mi hija. Entonces, me ubicaron. Y yo me dejé ubicar. Entonces, la búsqueda de querer, como veíamos en la clase anoche, de cuál es tú, a qué viniste a este planeta, en el encuentro de almas allá arriba. Entonces, dije, yo vengo a aprender a amar. Porque amar a quien te trata bien es muy fácil. Y recuerdo la película del señor Mel Gibson. Creo que le llamó La última tentación de Jesús. No estoy segura si es esa película. Donde se ve que le dan latigazos a Jesús. Y lo hacen cargar la cruz pesada y la corona de espinas. Sí, porque era el rey. Y él solo dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo ahí capté un gran amor de este hombre. Yo no sé si existió o no. O si es parte de nuestra creación. Pero cuando menos ahí yo entendí que es amar a quien te lastima. Y ver más allá de esa herida. Estoy hablando de allá por 1200. Habrá que anotar esa fecha, 1200. Y ver qué pasaba en el mundo en 1200. Pero en el 2000, que fue cuando salió esa película, creo por ahí. Para mí fue revelador decir, se trata de amar a quien te lastima. Y no guardar rencor. Entonces, a mí me ha marcado, sí. Y en un principio yo iba a ver a otros facilitadores. Pero con la actitud de yo ya lo sé todo. Y bueno, la vida se ha encargado y yo también lo he permitido de ubicarme en mi lugar. Entonces, puedo ser pequeña frente a lo grande. Aunque de repente tomo riesgos. Y hay quienes los aceptan y hay quienes no. Y aquí con mi hermano, no hablo de lo que me dedico. Y solo observo. Y por ejemplo, hoy me dijo, no voy a abrir. Y digo, ay, qué bien. Y en verdad dije, qué bien. Antes, los primeros días que llegué era como yo pensaba, ¿cómo no vas a abrir? La gente se va, te va a buscar y no te va a encontrar. Y luego me dice, Gloria, si quieres vamos a ese lugar que querías ir. Y fuimos, sí, buena idea. Y fuimos, es un desayunador. No recuerdo cómo se llama el lugar. Pero antes era un vivero. Y yo quería ir ahí porque los dueños del vivero, él, Daniel, Daniel Buitrón, colaboramos juntos en la Casa Hogar de los Pequeños en el 2014. Y él daba coaching asistido con caballos. Que fue mi primera vez que hice coaching asistido con caballos. Y fui realmente a agradecerle las sesiones que tuvimos individuales para mí. Y con los niños de la Casa Hogar. Y ahí estaba él. Y me va a entrar y, Gloria, ¿te acuerdas de mí? Y le digo, claro, Daniel, sí. Y yo había perdido el contacto. Entonces, ya otra vez. Él estudió con otra señora y yo con otra señora. Tania, creo, se llama, con quien él estudió. Yo estudié con Ana. Ana Crispi, creo, española. Y Tania es de otra nacionalidad ya que radica acá en México. Entonces, caminos diferentes que nos cruzamos. Sí. Sí, claro. Una pregunta de las que me dijo que le hiciera. Me llamó mucho la atención el término. Decía, ¿qué es lo mejor que le ha pasado en el negocio? Pero antes de hacer esa pregunta, ¿usted ha visto las terapias de constelaciones como un negocio realmente? ¿O cómo desde su punto de vista lo ha visto? Hago esa pregunta porque en estos tiempos hay como todo un boom de terapias alternativas y muchas veces estas terapias suelen, hay personas, ¿verdad? Que las dan, no juzgo, no critico, pero cada quien con su destino y su camino, pero suelen ser terapias que a veces tienen altos costos y logran hacer de eso su propio negocio. Entonces, ¿usted realmente ha visto las constelaciones como un negocio? ¿Sabes? ¿Sabes? No fue hasta el 2017. Yo estaba en, no hospedándome, alquilaba un apartamento y yo le había dicho a la dueña que yo me dedicaba a facilitar constelaciones, que si no había problema. Primero me dijo que no había problema, conforme empezó a llegar la gente, además coincidió con mi cumpleaños también, entonces llegó más gente y lo interesante es que creían que yo vivía en el espacio donde vivía la, vive, vivía la dueña. Entonces, me veían como la dueña. Es interesante. Entonces, ella después de, no sé, uno, dos, tres meses, me dice, llévese su negocio a otro lugar. Créeme, me ofendí. Fue un despertar. Dije, wow, negocio. Para mí no era un negocio. Y sigue sin ser un negocio. Y hay una frase de Pachita, una sanadora mexicana que creo que ya murió, no he investigado al respecto, que la menciona en su libro, el señor Alejandro Jodorowsky, en Psicomagia, ese libro. Ella dice, yo gano dinero porque curo, no curo para ganar dinero. Yo no curo para ganar dinero. Y ese es el concepto de negocio. Es decir, yo hago algo para que me dé dinero. No, en mi caso es, como yo lo hago, llega el dinero. De muchas maneras, con muchas bendiciones. Entonces, cuando esta señora me dice, llévese su negocio a otro lugar, verdaderamente me ofendí. Me abrió los ojos. Y dije, bueno, sí, es cierto, yo vivo para esto. No vivo de esto. Pero la gente lo puede ver como, y sí, es un negocio. Puede ser un negocio, por supuesto. Y alguien me decía, bueno, ves a los negocios como algo sucio. No, no, claro que no. Por supuesto que no. Solo que es como, no sé si me estás captando, Malú, o que estás captando. Sí, 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 claro. Y tiene toda razón decir, Steve Jobs decía de que uno primero tenía que encontrar algo que le apasionara para poder decir, o sea, no busques un trabajo, sino busca primero algo que te apasiona y el trabajo vendrá solo. Sí, o sea, vivo para esto. Exacto. No vivo de esto, vivo para esto. Aunque también vivo de esto, es cierto, es, sí. Sí, claro, yo, yo no, no, no lo digo desde el punto de vista de juzgar o criticar, sin que obviamente ha habido situaciones, como en todo en la vida, que hay gente que, que sí lo toma desde ese ámbito y hay otra de que no, de que está en este camino y ha ido aprendiendo que, que estamos en, dando y recibiendo a la vez en ese, en ese flujo constante. Sí. Sí, sí, y bueno, hay también la, la creencia muy fuerte de que si no lo pagas, no lo valoras. Es una creencia muy fuerte, yo creo que se mezcla con, no, yo te, yo te ofrezco esto cuando tú no lo quieres. Entonces, te lo ofrezco, no lo aprovechas, porque en el fondo no lo quieres. Entonces, no es de que cuando uno regala o cuando uno da becas, cuando yo doy becas o cuando regalo, regalo mi trabajo, la otra persona no lo aprecia. Yo lo dejo con esa persona. Y por otro lado, cuando estaba estudiando para ser terapeuta gestal en Cuernavaca, encontré una asociación que se llamaba PAT, psicología al alcance de todos. Y cobraban, ¿qué te gusta? Cinco dólares por una sesión de terapia o menos. En aquel entonces, estoy hablando hace veinte años, no más, veintidós, veintitrés años, menos de cinco dólares por una terapia. Y ese era un requisito para pertenecer a esa asociación. Y me gustó mucho, donde no hay, es decir, si sé algo, por Dios, que le llegue a quien necesite llegarle, de la mejor manera que necesite llegarle. Sí. Y por otro lado, en el lado paterno, no sé, en el lado materno, desconozco, hubo religiosas, tías de mi papá, tías abuelas mías, que fueron religiosas, un tío sacerdote. Entonces, también está eso de estar al servicio de la otra persona. Y alguien me decía, sí, Gloria, pero si eres religiosa, estás ahí y te vas, te estás asegurando tu vejez. Y dije, ay, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Cómo me voy a asegurar yo mi vejez sin estar en un convento? Entonces, no lo sé, aún no tengo la respuesta. Se me hizo interesante esa aportación, es decir, sí, son religiosas y están asegurando su comida, su techo, sus actividades. Y los religiosos también, por supuesto. El otro, la otra cara de lo que hacemos los humanos, quizás. Sí. Sí, claro. Entonces, voy a hacer una obra para mi vejez, mi propio monasterio. Dime. Y, pero, ¿qué es lo mejor que usted podría decir que le ha pasado en el mundo de las correlaciones? Ah, y haber conocido al señor Hellinger. Primero, antes, todavía estaba casado con su primera esposa, nunca la conocía a ella. Y después, en el Inter, que se separa, supongo, de su primera esposa y con su segunda esposa. Y eso, en este mundo. Y, por supuesto, conocer muchos colegas de diferentes partes del mundo. Mexicanos, estadounidenses, costarricenses, venezolanos, europeos de diferentes partes. Entonces, sí, sí, eso. En este mundo es, y ser traductora también. Y una anécdota que para mí fue muy importante, eso fue en el 2009. El señor Hellinger estaba en la Ciudad de México, en el CUDEC, en el Centro Universitario, doctor Emilio Cárdenas. Y yo estaba en el área de la librería. Él entra y voltea y me dice, You speak English. Y le digo, Yes, what can I do for you? Es decir, me reconoció que yo hablaba inglés. Y me dice, I have this book. And I want to sell it. El libro de El amor del espíritu, en inglés. Lo compré, obviamente. Y creo que también por eso me dediqué a leer en español, en audiolibro, ese libro. En agradecimiento a él. Eso. Y por supuesto, conocer mucha gente. Mucha, mucha. Mucha. ¿Hay alguien que la inspire? ¿Perdón? ¿Hay alguna persona que la inspire todos los días? Sí, voy a hablar del amor en general. El amor a mi trabajo. El amor a buscar contribuir un grano de arena que después se convierte en dos, en tres, en cuatro. Me da mucho gusto cuando escucho que las personas que han estado asistiendo a las sesiones conmigo ya están facilitando sus propias sesiones. Entonces, eso me inspira, por supuesto. Y usted siente que si le quedara una semana de vida, ¿qué exactamente sentiría? ¿Estaría orgullosa del camino que ha recorrido? ¿Sentiría que le falta más tiempo para terminar cosas? Las dos cosas. Y yo creo que me pondría a grabar 24-7. Sí, para seguir dejando mis puntos de vista. Y a quien les ayude, bienvenido. Y a quien no, bienvenido también. Y de todo este, ajá. El dicho de... Y de todo ese. Ah, espera. Es que hay un dicho que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, claro. Sí, y habrá quienes no conocen las moneditas de oro y no pueden valorarlas. Entonces, ¿está bien? Y no soy monedita de oro. Y a eso es lo que voy con lo que usted dijo de que grabaría día y noche. ¿Cómo ha cambiado su trabajo desde ahora que empezó con este mundo digital? Es decir, yo entiendo que antes no estaba este mundo tan así en constelación. Pero ahora que ya está todo este mundo digital, ¿cómo lo ha sentido que ha aportado a su trabajo de constelación? Bueno, para empezar, sin proponérmelo conscientemente, está llegando a diferentes países. El requisito conmigo en este momento es que hable en español. He grabado algunos videos en inglés, muy pocos. El punto cero uno por ciento comparado con lo que he grabado en inglés, en inglés, en español. Quizá después la balanza se equilibre más. Eso es lo que he visto, por un lado. Y ver que los movimientos por Zoom también se pueden hacer, hacer constelaciones, con algunos cambios, por supuesto. Precisamente platicando anoche con una de mis colaboradoras, me dice Gloria, usted está dejando un legado interesante. Y le digo, sí. Sí. Sin proponérmelo, proponiéndomelo. Entonces, ¿se podría decir que las grabaciones han sido lo más gratificante de su trabajo? ¿O hay algo más gratificante de su trabajo? No, todo, todo, Malul. Las sesiones presenciales. Entonces, el ver llegar que alguien me dice, Gloria, te presento a mi bebé, porque ella estaba con amenaza de aborto. Y ese bebé ahora ya tiene diecisiete años. Entonces, hay mucha gratificación y mucha gratitud también de mi parte, por supuesto. Y por eso también mi necesidad de compartir de esta manera, que es la más inmediata. Y que se queda ahí y si llegara a destruirse YouTube, ya por lo pronto ya llegó a otras personas, muchas pocas, a las que necesita llegar. Como una señora de Argentina me dice, Gloria, buscando, me topé con su canal y estoy muy contenta, muchas gracias. Entonces, ya, ya, ya cumplió su, su acometido, su, es el objetivo de que acompañe, ayude, aporte a las personas que estamos en este camino de esta manera. Sí, eso es. Y, bueno, usted nació en Estados Unidos, pero, de padres mexicanos, pero usted siente más la cultura estadounidense o siente más la cultura mexicana? ¿Cómo, cómo, cómo, es, es, en, 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 yo me acuerdo que usted nos dijo que cuando se le decían frases sanadoras a un consultante, se le tenía que decir en su idioma de origen, para que la persona lo sintiera. ¿Cuál es usted que es su idioma de origen, el inglés o el español? Bueno, por padres es el inglés, ya en el vientre materno, cuando iban mis padres a Estados Unidos, yo escuchaba el inglés y al nacer en un hospital estadounidense, escuché el inglés desde el bebé también y desde el vientre materno. Entonces, sin embargo, mis padres hablaban, ya trascendieron los dos, español, y a nosotros nos hablaban en español. Entonces, en ese sentido, el español tiene más fuerza que el inglés. Sin embargo, yo aprendí a hablar primero el español y a leer y a escribir primero en inglés. Dice que eso hizo cortocircuitos en mi cerebro. Tanto que, recuerdo una maestra en la carrera de docente de inglés, me dice, Gloria, tu manera de escribir en español, yo decía, está influenciada por el inglés, obviamente. Y varias personas a lo largo de mi vida me han dicho que soy una de las pocas personas genuina y realmente bilingües. I can switch back and forth with both languages. El cambio de los dos idiomas es... La vida también me preparó para eso. Y creo que también, por eso hablo de que las personas que estudian conmigo, mi meta es que sean multilingües, no que hablen más idiomas, sino que hablen los idiomas de la piel, del cuerpo, del corazón, de los ojos, de ver de otra manera. Y poder escuchar a la otra persona con la piel. Es interesante escuchar con los ojos, por ejemplo. Entonces, sí. Y por eso la importancia de que la persona diga las clases sanadoras en su idioma nativo. Y fue la señora Hellinger que la que me ayudó a definir, Sophie Hellinger, que me dice, tu idioma nativo, de materno, es el español. Y dije, sí, claro. Claro, fue el primero que escuché con mi papá y mi mamá, por supuesto. Aunque el inglés iba muy, muy empatado. Y fue a los cinco años, fue a los cinco que entro al kinder en Houston, Texas. Sí. Y ahí se me enseñó a meditar, a guardar silencio. Porque no entendía nada, entonces tenía que estar en silencio. Y a observar. Sí. La vida me preparó para este camino, Malú. Sí. ¿Usted ha aportado con constelaciones familiares dentro de ese mundo del inglés? ¿Ha hecho algún trabajo ahí, estuvo haciendo, o solo desde el español? No, de hecho, en el 2005 se hizo el primer congreso de constelaciones sistémicas en Portland, Oregon. Participé como conferencista. En el 2005, en el 2007. Ya después, en el 2009 y posterior, ya no participé. Sí, claro. También publiqué en, ya lo guardé, en una revista inglesa que se llama The Knowing Field, El Campo que Sabe. El Campo Conocedor, Artículos en Inglés. Sí. Sí. Entonces, su legado ha sido a nivel del inglés y a nivel español. Todo su legado de trabajo. Gracias. Sí, solo que en inglés es, en estos momentos, menos. Una de las preguntas que me compartió me llamó mucho la atención también. Y dice, si pudiera elegir a otra persona para usted, por un día, a esa otra persona, ¿qué persona sería? Ah, si yo pudiera ser otra persona. Sí. Sí. ¿Sí? Ay, supongo que Superman o Mujer Maramaya. Siempre después, o sea, salvar y ayudar al mundo. Sí. Otra de mis favoritas, Mary Poppins. La nana del niño. Sí, sí. Sí. Entonces, el superpoder que usted escogería sea poder salvar a todo el mundo. ¿O hay algún otro superpoder que le gustaría tener? El de salvar a todo el mundo es bello, pero no todos estamos listos para que nos salven. Como yo creo que deben ser salvados. Sí. Entonces, el otro superpoder es la paciencia. Y confiar que cada quien va a llegar en su momento a buscar estar de otra manera en la vida. Y si no, lo dejo con esa persona. El superpoder sería realmente respetar los caminos de cada quien. Sí. Sí, claro. ¿Hay algún adjetivo o alguna palabra en específico, una frase en específico, que la describa usted? A Gloria ya de esta edad y con todo ese camino recorrido, con todo ese legado de trabajo. ¿Usted tiene alguna palabra, frase que la describiría? Siempre en proceso. Siempre en la búsqueda del proceso. Aunque a veces no llego ahí. No sé si sea una frase que me describa. ¿Tú qué dirías? ¿Tú cómo me describirías a mí? ¿Tú qué dirías? ¿Cómo la describirías? Se me viene una palabra. No sé. Cariñosa. Amable. Acogedora. No sé. Se me vienen esas palabras. Tal vez por mi experiencia con usted. He tenido esa afinidad o esa simpatía. He encontrado un cariño. He encontrado una amabilidad. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿sí? No sé. Y siempre, es decir, doña Gloria siempre en casa, muy amable, muy cariñosa. Entonces, es como, yo siempre he tenido buena, buena experiencia en ese sentido. No solo conmigo, sino que ver, observarla desde, con otras personas. Bueno, se me ocurren dos cosas. Mi madre diría, conózcanla. Es decir, una cosa es verla un ratito y otra es ya vivir con ella. Entonces, por un lado. Y por otro lado, mis padres hicieron un buen trabajo conmigo. Recuerdo, mi madre era la que verbalizaba, Gloria, be nice, kind and sweet. Sea amable, cariñosa y dulce. Entonces, quiere decir que hicieron un buen trabajo con su hija. La programaron para eso. Yo creo que ya venía, ya venía de esa manera, Malú. Y mi madre pudo mostrarme ese camino. Recuerdo que regresó a Houston ya adulta, joven. Y conozco a alguien, ya ni recuerdo el nombre de esta persona. Y me dice, Gloria, yo pensé que eras como de, dijo ella de la realeza. En el sentido que vio esa amabilidad mía de alguien que tenía mucho dinero. En fin, dije, mira, qué interesante. Muchas gracias, ¿no? Bueno, mi papá y mi mamá, mi rey y mi reina, por supuesto. Sin embargo, la amabilidad es un aprendizaje y también ya lo podemos traer. En la necesidad de ayudar al otro. Sí. 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 Y, bueno, yo ya me imagino la respuesta de esto, pero si pudiera escoger un animal, ¿qué animal sería? Ay, me encontré un cuaderno del 70 y algo, creo. No, 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 no. Sí. Entonces, me gustó y 40 años después, bueno, no, bueno, sí, 30, casi 40 años después, han convivido conmigo los gatitos. O yo conmigo. Sí, sí, me imaginé, me imaginé. Los caballos también, por supuesto, son. Y la pregunta es que, ¿cuál es mi animal favorito? No, que si pudiera, si pudiera ser un animal, ¿qué animal sería? Bueno, curiosamente voy a decir algo que les va a sorprender. La cucaracha también. No, no, no me sorprende. Sí, tiene una capacidad, una resiliencia, una fortaleza. El escarabajo también. Ah, bueno, sí. Sí, se alimentan de los desechos. Entonces, y los convierten en alimento. Es impresionante. Sí. 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 Y si pudiera ser un alimento, ¿qué alimento sería? Ay. Bueno, las nueces me encantan. Todo tipo de nueces, de pecanas. Eso me encanta. Son pequeñas y alimentan. Y ahí estoy hablando de mí también, por supuesto. Sí. Con todo, bueno, esta pequeña entrevista y que ha ido saliendo más información acerca de su persona, que si fuera su vida, fuera una película, ¿qué nombre le pondría? ¿Qué tipo le pondría? Me gusta mucho eso de la vida pública de una mujer privada. La vida pública de una mujer privada. Sí, privada en el sentido de, no privada de libertad o privada de. No, 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 no. Sino la privacidad, la intimidad. Sí. Sí. Entonces, una cosa es lo que proyectamos y otra cosa es lo que está adentro y busco compartir tanto lo que está afuera como lo que está adentro. Es lo que es lo que me ha llevado a estas búsquedas, a estos encuentros y a cómo explico lo que hago para si es el camino de alguien adelante. Sí. Sí. Y siempre que usted conoce a alguien por primera vez, a una persona, ¿qué es lo primero que usted se fija? ¿Siempre hay algo que le llama la atención o interviene sus conocimientos en concentración y empieza a hacer todo un análisis de la persona? ¿O simplemente logra hacer una afinidad? Depende, depende. No en un consultorio, porque obviamente si conoce a alguien que llega a usted para una terapia, es obvio que va a ir a la terapia, pero qué sé yo, en la calle, si se conoce a alguien, empieza a platicar por alguna cosa, en específico, ¿a usted le llama la atención algo o inmediatamente le pone el chip de consteladora? Bueno, es algo que aquí en este mes y fracción que tengo de tiempo acá, he dejado, he buscado dejar, cuando menos de manera verbal, eso de mis conocimientos y lo que sé. Ajá. Y en pausa. Y entonces me desquito en las clases por Zoom, o me desquito cuando estoy grabando, en el sentido de, no hay lo que yo vivo un poco como, no sé si censura sea la palabra, o no aceptación sea, tal vez. Entonces, conocer a alguien por primera vez, no puedo evitar ya, por ejemplo, fuimos a desayunar a este lugar, y veo al ayudante, al asistente, al asistente, y dije, uy, tiene problemas con su papá. Lo capta. No dije nada. Sí. Sí. Su forma de caminar, su un poco, cargar el mundo en los hombros, lo que yo percibo de esa manera, que dije, claro, creció demasiado, no se le enseñó a sentarse derecho, y además la carga de, seguramente el papá no estuvo presente, entonces él, todo esto ya es, me imagino a veces como un fotógrafo, con la cámara que ve escenas que los demás no vemos, o un mecánico que escucha ruidos que los demás no escuchamos, y sabe cómo arreglar algo, o dónde está el problema. ¿Sí? Entonces, es ya en automático. Y cuando usted entró al mundo de las constelaciones, ¿qué pasó? ¿No empezó a hacer esta misma situación así, de forma inconsciente, hacer ese análisis con su familia? Es decir, ¿iba alguna convivencia familiar, cuando ya estaban su mamá, cuando ya estaban su mamá y sus amigos, o su hermana viva, que a usted de repente, ese chip de terapeuta, analizando situaciones, se le saliera, dentro de su entorno familiar? Sí, claro. Primero quiero regresar a algo, por ejemplo, alguien me escribe, me dice, Gloria, me acaba de suceder algo, resulta que me molesté, iba manejando, me molesté con el conductor, se baja este hombre, y yo le digo, tranquilo, y luego le digo, tranquilo, idiota, y se regresa, y este, y me da un, entonces, yo le pregunto, y luego él me empieza a decir, en ese momento yo estaba, platicando en el celular con mi hijo, y luego estaba pensando en, en un trabajo que tengo que hacer, con otra persona, y le dije, uy, y me dice, ¿qué me está diciendo la vida? ¿no debo seguir este, este negocio con esta persona? Digo, no, lo que necesitan revisar es la relación de, con sus papás que tienen. Y me dice, el, bueno, el papá de él ya murió, y cuando murió, él se enojó mucho con él, el hijo con el papá, que murió. Y ya le están buscando, ¿verdad, Magdalena? Ya cambió la mirada, que cambió la mirada usted. Es que está ahí, mi sobrina. Sí, bueno, y la siguiente, ¿qué, qué pregunta me hiciste que, dije, regreso primero, a esto otro? Era lo de su familia, el entorno familiar. Bueno, yo le, sí. Yo intervine, a mi sobrino menor le dije, tu mamá es mi hermana, porque mis padres les habían enseñado, a sus nietos, a decirles papá y mamá. Cuando mi mamá se entera, se enojó mucho. Y no aprendí, seguí diciendo cosas, hasta que ya aprendí. Sí. Y recuerdo, a la señora Angélica, eh, volverá, eh, la directora del, tengo entendido, del QDEC, donde llegaban los señores, Hemminger, ella comenta en una clase, que estuve con ella, dice, yo con mis amigas, nunca hablo de lo que hago. Y dijo, debí haber escuchado esto, y seguramente alguien me lo dijo, pero no lo escuché, y ahora trato de no hablar, de lo, a lo que me dedico. pero la tentación es demasiado grande. Sí. Sí, sí, como lograr hacer un, como un cambio de, de la terapeuta a la persona, ¿verdad? A veces se logran confundir las dos, o se, se mezclan las dos. Yo ya vivo las dos en una, y a veces es, hey, Gloria, recuerda, quítate el sombrero de, terapeuta facilitadora, que está viendo cosas, las vas a seguir viendo, la diferencia es que ya no las vas a comunicar. Y aún así, de repente, la sigo comunicando. Y trato de detenerme, por respeto al proceso, de la otra persona. Mi hermano, la semana pasada, me dice, Gloria, ¿y sigues haciendo eso, de constelaciones? Y le digo, sí. Fue lo único que dije. Sí. Gloria, ¿y tus clases son? Sí. Entonces, a veces lo logro, a veces no. Hoy comenté que mi hermana se había muerto, la menor, y estábamos desayunando los cuatro, y mi hermano empezó a hablar de, mira, esto que sabroso está. Y entonces, entendí, Gloria. Be quiet. Sí. Sí, claro. Sí, 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 entiendo. Bueno, sí, se pueden quedar con algo, es, si están en este camino, búsquense gente que estén interesadas en escucharlas, y no hablen frente a la familia. Sí, sí, es lo mejor, es lo mejor. porque uno, algo que sí yo le puedo agradecer dentro de sus enseñanzas es eso, que no todo el mundo está preparado para ese despertar de conciencia, o tienen su propio despertar a cierto nivel, y también respetar los procesos de la otra persona, es algo que también es mi propio proceso, es decir, yo como mi propio proceso, aprender a respetar el proceso personal de la otra persona, y no querer que vaya a mi ritmo, es algo que, que no es fácil, pero, se puede. y en este caso, más, cuando es la familia, que, que cuando uno entra en procesos personales, como, son los primeros que juzgan y critican, y uno tiene que entender, que, que bueno, aprender a respetar, y, que también, tiene su lugar, dentro de la familia, y que ocupo mil lugares, claro, y son los primeros, a quienes yo juzgué, y critiqué, sí, y ahora, sí, sí, y dejo de criticar, y de juzgar, sí, o lo sigo haciendo, y digo, ay, mira, otra vez, estoy juzgando y criticando, ah, sí, también, sí, sí, eso, es muy interesante, a veces, uno siente, que, en los procesos personales, uno dice, ya estoy en el lugar, que, deseo estar, pero, pero, viene algo, que nos mueve, ese lugar, y es, como, que, volvemos a estar, en, donde iniciamos, el proceso, ¿eso le ha pasado a usted, con tantos años, y tanta experiencia? Claro, claro, la famosa espiral, donde, aquí pasó algo, y vuelve a pasar, y digo, ah, mira, qué interesante, bueno, la diferencia, es de que, me puedo dar cuenta, más rápido, y, hubo un destello de luz, si se fijan, aquí, cuando vean el video, otra vez, entonces, la, la diferencia, es que, me levanto, más rápido, me observo, más, profundo, y veo, cuál es mi parte, y lo que a mí, me gustaría, que sucediera, sí, entonces, sí, sí, sucede, y va a seguir sucediendo, porque es parte, del pan nuestro, de cada día, sí, sí, claro, y, usted, en todo este proceso, o en su propio, proceso personal, y que llegara, hasta el punto, de ser, terapeuta, y consteladora, en algún momento, desistió de eso, es decir, decir, ay, no, ya no, ya no quiero, estar en esto, o ya no quiero ser, terapeuta, ya, ya siento que, no sé, en algún momento, se sintió como abrumada, de esa profesión, o no, o no, abrumada no, pero, cuando tenía, ocho años, ocho años, ocho meses, de haberme, terminado, creo que los viví, como ocho, ocho años, por lo visto, eran solo ocho meses, y la gente, yo había tenido, desde un principio, respuestas favorables, entonces yo dije, no, desde donde lo estoy haciendo, para que digan, qué buena es gloria, y guau, gloria, o realmente, como un servicio, a la humanidad, y me retiré, ocho meses, me negué, viviendo yo, en California, me negué, a venir a México, a la ciudad de México, a trabajar, y me desconecté, y a los, no sé, siete, ocho meses, la persona que me, que yo había invitado, a que viera mi trabajo, la señora Claudia Martínez, y me dice, Gloria, ¿cuándo vienes? ¿cuándo regresas a México? Porque ella, me conoció, antes de irme, a Estados Unidos, a California, y, me fui a vivir, entonces dejé, de venir a la ciudad de México, o de ir a la ciudad de México, y entonces me dice, ¿cuándo vienes? La gente pregunta por ti, entonces ahí me di cuenta, que no era, yo la que, estoy demostrando, que muchos sé, y vean, que bien, que buena es Gloria, en lo que hace, sino que la gente, me buscaba, ese fue, un momento, donde dije, ¿desde dónde lo hago? y lo voy a seguir, o no haciendo, después, ese fue en el año, dos mil, quince años después, cuando muere, mi mamá, sí, sí, y, y por qué, usted, sió que, eso no era, algo bueno, decir, que dijeran, que usted estaba, haciéndolo bien, porque sintió, no fue como, autosabotearse, no, fue cuestionarme, desde dónde, yo lo hacía, para qué lo hacía, creo que, yo puedo poner la palabra, lo estoy haciendo, por negocio, para ganar dinero, o realmente, lo estoy haciendo, porque, lo estoy ofreciendo, a la humanidad, ya, 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 entonces, para usted, es normal, que, que, personas puedan llegar, a su, terapia, hay gente, que no vuelva, a regresar, nunca, y, y, diga, no, no, que despeche, eso sería, como, como, una regla, de, profesión, o sea, es decir, no, no, todo profesional, le, la excelencia, eficacia, en su profesión, en este caso, usted, como, celadora, diría, no, yo quiero que, que siempre, sea algo bueno, algo exitoso, y mis terapias, pero cuando no sucede eso, eh, es como, también decir, sí, es, es, es algo normal, dentro de la profesión, sí, sí, cada quien encuentra, las respuestas, que, que anda buscando, y, y noto que ya, te estás moviendo, y que ya, te tienes que ir, ¿no? Sí, la que tengo a mi sobrina aquí, ya, ya, ya quiere irse, entonces, si quieres, para, porque es muy interesante, lo que estás diciendo, hagamos otra, entrevista, en otro momento, y empezamos con esto, de acuerdo, sí, 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 porque tengo, tengo una experiencia sobre eso, por eso, sí, que yo creo que nunca se la he comentado, bueno, lo vemos en el, en el próximo encuentro que tengamos, cuando vaya, por favor, sí, ya, también, también hay que saber decir, ya, ya, conmigo, muchas gracias, ya me tengo que ir, sí, lo que pasa es que, ahorita estoy, diciéndole que le baje, porque la tengo al lado, con la computadora, entonces, no sé si se escucha ruido, o algo así, si se escucha, entonces, ya es momento de terminar, punto, terminemos, y después continuamos, hasta más frescas, y, y en otra sintonía también, sí, 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 que esa parte me llama mucho la atención, es decir, no, no lo había visto, esa parte de que, cuando, decir, como, como profesional, y hay algo, o sea, hay una persona, que no es mi trabajo, es como, decir, que, que estoy haciendo, las cosas, ¿no? A ver, hubo, interrupción, no te entendí bien, esa parte interesante, de su, del, de que, eh, haya personas, que no le, no le guste, la terapia con usted, es parte de decir, estoy haciendo bien, mi trabajo, esa parte, me parece súper interesante, bueno, estoy haciendo mi trabajo, para ciertas personas, cuántos supermercados, hay en una ciudad, y yo no puedo ir a todos los supermercados, todo el tiempo, elijo uno, me da el resultado, no me da el resultado, busco otro, sí, sí, pero, pero entonces, ¿por qué no estaba haciendo las cosas bien, decidió dejar por ocho meses, de hacer la terapia, no entiendo? porque dudé desde dónde yo lo estaba haciendo, yo, para qué lo estoy haciendo, para, ah, entiendo, para, uy, wow, gloria, ¿cuál era mi motivación? ¿cuál era mi motivación? creo que si en algún momento vio como negocio, o no vio como negocio, las constelaciones, y usted ha dicho, de que no, de que, primero ve la parte, de, como humana, de, de, de lo que le apasiona, y luego ha venido a hacer, su trabajo, y ha venido a ser, obviamente, la fuente de ingreso, entonces, es muy interesante eso, de cómo, llegó a, a auto observarse, y decir, bueno, no lo estoy haciendo, desde la pasión, si no lo estoy haciendo, desde la vanagloria, no, es al revés, lo estoy haciendo, desde la pasión, ajá, sí, y dudé, si realmente, lo estaba haciendo, desde la pasión, ah, ya, 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 yo pensé, que usted se estaba auto cuestionando, porque pensaba, que lo estaba haciendo, para, eh, sentirse, reconocida, no, es, fue mi pregunta, desde dónde lo estoy haciendo, esa fue mi pregunta, porque no tenía, y por eso, y por eso me retiro, coincidentalmente, ahora con el boom, de mi otra yo, es cuando yo me vengo a México, y la cantidad de gente que me ha buscado, a mí me ha sorprendido, gente nueva, y gente que ya me conoce también, entonces, alguien diría, uy, Gloria, no, no, no viajes, porque ahora es cuando, y yo, no, no me interesa eso, disculpen, yo ya voy a, ya tenía programado este viaje, qué bendición, que se está dando a conocer esta terapia, qué bendición, sí, pero, la vida sigue, sí, y yo no voy a detenerme, para aprovechar un momento de gloria, gracias a mi otra yo, no, gracias, no, no va por ahí, no voy por ahí, sí, y cuánto tiempo le llevó, lograr observarse, y poder decir, o sea, el momento de conocerse, y poder decir, voy a parar, y voy a elegir este camino, que siento que estoy yendo, por un camino, que es del ego, y no del más, otra vez tu pregunta, ¿cuánto tiempo le llevó, o cómo hizo para auto observarse, y poder llegar a un punto de conocer, y decir, estoy llegando a un camino, en donde no es mi camino, de ego, y es del camino del alma, cuando los demás me buscaban, que fue hace ocho meses, y tu sobrina tiene dos horas, pidiéndote que vayan al plan, entonces vamos a escuchar eso, porque tus preguntas son profundas, Malú, y al ser profundas, es como, tampoco pretendo dar una respuesta, aunque la estoy dando, una respuesta rápida, y ya van tres veces, que te digo, hagamos otra, entrevista, sí, 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 tiene razón, y sigues, y yo permito que sigas, porque también veo tus ganas, pero también estoy viendo, a tu sobrina, sintiendo a tu sobrina, y los estudios dicen, que la atención de un adulto, es de diez minutos, imagínate, ya llevamos aquí, una hora, cuarenta minutos, casi, wow, no la has sentido, por eso está tan inquieta, tu sobrina, yo creo que sí, sí, nos vemos en la próxima, y nos ponemos de acuerdo, para la próxima, está bien, escribe, escribe todo esto, lo último, de acuerdo, y lo retomamos, sí, sí, gracias, gracias, gracias,